El Poder es una novela de Naomi Alderman, es una escritora británica, ella la escribió en 2016, salió en ese año, y Amazon Prime, la plataforma de streaming, la hizo serie en 2023. Es una novela de ciencia ficción feminista en la que las mujeres desarrollan un nuevo órgano en el cuerpo que genera electricidad. Es una especie de evolución, por eso lo tienen las jóvenes, y ellas pueden pasarle este poder de manejar la electricidad a las mujeres adultas. Lo descubren al principio en situaciones traumáticas, digamos. La historia empieza, vemos una situación de maltrato en Nigeria, después pasa algo en el Reino Unido, en Irán, en Estados Unidos, en diferentes lugares. La premisa básica es, una vez que las mujeres no pueden ser más sometidas mediante la violencia, porque ellas pueden responder, se quiebra uno de los pilares sobre los cuales está construida la sociedad en la serie, que es muy parecida a la sociedad en la que vivimos nosotros. La idea es súper sugerente, y lo que muestra sobre todo es cómo en este mundo global, que parece que está todo el tiempo cambiando y que todo el tiempo se está modernizando, la opresión sigue siendo algo recontra vital para que esta sociedad siga en funcionamiento. Y cómo las sociedades capitalistas, aunque se modernizaron, de hecho hubo un montón de cambios, se siguen apoyando básicamente sobre los mismos pilares. En la serie todo se desordena porque los varones ya no pueden agredir más a las mujeres, pero bueno, más allá de esta simplificación de la ciencia ficción, es súper interesante lo que provoca ese cambio o esa posibilidad de cambio. Obviamente que si el problema se redujera al planteo que hace la serie, todo sería mucho más fácil, pero obviamente no es un tema solo de fuerza física, porque de hecho en el mundo hay un montón de mujeres fuertes, y no existe un problema sistémico de violencia, por ejemplo, contra varones débiles, ¿no? Básicamente porque la violencia es solamente un eslabón más de una cadena más larga o parte de un problema que es mucho más grande. De hecho, la relación jerárquica que existe entre los géneros, esto de que vivimos en una sociedad donde un género somete a otro, un género más poderoso que otro, no es algo biológico, sino que es algo social. La opresión se alimenta de la violencia, es cierto, pero sobre todo se alimenta de desigualdades que están muy naturalizadas, que se reproducen todo el tiempo, y eso es lo que genera un entorno de opresión, que es cosas naturalizadas como, o sea, que incluso a la vista son mucho menos violentes, o sea, no es algo que vos dirías que es violento, que es que las mujeres se encarguen de hacer el trabajo gratuito que se tiene que hacer en todas las casas, que le dediquen menos tiempo a estudiar o a trabajar porque cuidan a alguien, o que cobran menos, todo eso solamente porque son de un determinado género. La serie está llena de marcas de debates de época, aparecen las movilaciones en Irán, hay discusiones sobre cómo los estados quieren controlar el cuerpo de las mujeres, que es una referencia muy obvia a las discusiones sobre el derecho al aborto, es una serie que está producida en Estados Unidos, obviamente esta discusión es muy importante, la movilización contra la violencia, los debates sobre el machismo en la política, también hay muchos debates del movimiento feminista, que es, por ejemplo, cómo se define una mujer, es una cuestión de hormonas, es una cuestión biológica, también están presentes esos debates. Dos cosas que me parecieron súper interesantes de esta serie, uno, las mujeres con electricidad, que generan electricidad, como una metáfora podría ser del movimiento feminista, hay un montón de ideas diferentes adentro de esa especie de movimiento, unas quieren cambiar el mundo, otras solamente les importa lo que pasa con su vida, por ejemplo, hay mujeres poderosas, otras que no tienen nada, hay ricas, hay pobres, todas tienen algo en común, que es esta posibilidad de manejar la electricidad, pero no para todas significa lo mismo, o sea, la experiencia no es única, no es universal, que es un poco también lo que pasa con ser mujer, en las sociedades en las que vivimos, sino que, al revés de ser universal, está muy formateada por cómo es tu vida, ¿no? Cómo es tu familia, tu lugar de origen, tu trabajo, tu clase, tus ingresos, lo que las feministas marxistas llamamos las condiciones materiales. La otra cosa que me gustó mucho es qué pasa con los varones. En la serie hay muchos varones, son parte de la historia, hay aliados, por ejemplo, hay un periodista que es medio oportunista, porque es como que está ahí siguiendo la noticia, pero está súper conmovido con el movimiento y lo apoya. Está el esposo de una alcaldesa, que es una de las protagonistas, que también tiene el ego un poco herido, porque ella se está haciendo recontra conocida con todo este movimiento, y él no tanto, pero también digamos que es un buen tipo y apoya. Obviamente están los enemigos, hay un gobernador que quiere meter presas a todas las chicas que producen electricidad, y hay otro grupo que es el que más me llamó la atención, que es el grupo de los varones jóvenes, por ejemplo, el hijo de esta alcaldesa de la Ciudad Central, es un chico que tiene unos 13, 14 años, que pertenece a una generación que no creció con los prejuicios de sus padres, pero tampoco se siente parte del movimiento de sus compañeras, de sus congéneres, digamos, ¿no? Se sienten amenazados por un mundo que está cambiando y empiezan a ver con buenos ojos en la serie y en un personaje que sería una especie de Javier Milley o Donald Trump en Estados Unidos, joven, que presenta un combo muy atractivo de valores tradicionales, de orden, frente a los cambios sociales, frente a los cuestionamientos de roles de género, de las instituciones, de todo lo que te dicen muchas veces que es, digamos, lo natural, lo normal. Y lo que está muy bueno es que todos estos chicos que simpatizan con este, digamos, Milley, no son todos pichones de fascistas, digamos, pero son muy receptivos a estos discursos reaccionarios, sobre todo porque les dan como seguridad y les ofrecen un lugar que nadie les está dando, por ejemplo, en esta sociedad que no les promete nada bueno, lo que le dicen básicamente, bueno, conocemos estos discursos, ¿no? Bueno, o sea, antes se vivía mejor, si todo fuera como antes y se respetara la familia, si se respetara el lugar del hombre, vos vivirías mejor. Y la operación más peligrosa que hace es confundir con que los intereses de esos chicos se parecen a los de los poderosos, cuando en realidad ellos son mucho más parecidos en la serie, por ejemplo, a las chicas que producen electricidad o que se están movilizando. En esta serie El Poder, que está por terminar la primera temporada, vemos varios de los debates que recorren el feminismo hace muchísimo tiempo. El movimiento feminista nunca se trató de luchar contra los varones, nunca fue en contra de los hombres, sino que siempre el motor de la movilización es contra la opresión. La primera vez feminismo, Mary Wollstonecraft, que publicó uno de los primeros textos que se consideran proto-feministas, se llamaba La vindicación de los derechos de las mujeres, lo explicó de una forma súper sencilla. Ella dijo, yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. ¡Se ve este burillo!